Música Cuando cae la luna sobre el mar ya no sabe donde reflejarse Con tanta basura no es tarea fácil Y la aurora aquí de boreal no pinta nada aparte de madrugar Cuanto sueño loco, tantas noches en vela, cuanto silencio roto Y ahora que me convierta en una estrella a fugar y yo tengo pocas luces no puedo iluminar Sabe los planetas que no estoy para cuento, me preguntan los cometas si estoy necesitado de amor Y yo le digo que no, que me disparan tantas palabras que vivo en un paredón Ya hace tiempo que te vengo necesitando, viajo por él como a ver si llego a tu lado Y tu voz vuelve a susurrar mi oído igual que cuena un cañón Directo a mi corazón, me meto en el agujero, lo negro sin solución Después de este parón, si recupero la respiración Quiero poder pensarte, querer es poder Quiero poder pensarte, yo necesito verte La vida no es igual si no puedo morirme Yo en tu regazo no tuviera llosa suerte verte siempre Yo necesito verte, la vida no es igual si no puedo morirme Yo en tu regazo no tuviera llosa suerte, en que tú crees que yo tengo que convertirme Y no se me saca ni con grúa, porque pesa mucho mi armadura Con tanta hora muerta, estaré a dura Yo quiero bajar por tu cintura, quiero desatar tu saltadura Robar tu sueño loco, robar tu noche sin vela, robar tu silencio roto Tú querrás que me convierta en una estrella fugaz Y yo tengo pocas luces, no puedo iluminar Sabe los planetas que no estoy para cuento Me pregunto a los cometas si estoy necesitado de amor Y yo les digo que no Que me dispara tanta bala, que vivo en un par de gol Ya hace tiempo que te vengo necesitando Viajo por el cosmo a ver si llego a tu lado Y tu voz vuelve a susurrar de oído Igual que cuena un cañón Directo a mi corazón No me tome el agujero Lo negro sin solución Se me escapa el pantalón Se me escapa la imaginación Quiero poder pensar que querer es poder Quiero poder pensar que necesito verte No tiene menos igual si no puedo morirme Yo en tu regazo no tuviera esta suerte Verte siempre Quieres que me convierta en una estrella fugaz Y yo tengo pocas luces, no puedo iluminar Sabe los planetas que no estoy para cuento Me pregunto a los cometas si estoy necesitado de amor Y yo les digo que no Que me dispara tanta bala, que vivo en un par de gol Ya hace tiempo que te vengo necesitando Viajo por el cosmo a ver si llego a tu lado Y tu voz vuelve a susurrar de oído Igual que truena un cañón Igual que truena, sabe los planetas que no estoy para cuento Me pregunto a los cometas si estoy necesitado de amor Y yo les digo que no Que me dispara tanta bala, que vivo en un par de gol Ya hace tiempo que te vengo necesitando Viajo por el cosmo a ver si llego a tu lado Y tu voz vuelve a susurrar de oído Igual que truena un cañón Y tu voz vuelve a susurrar de oído Y tu voz vuelve a susurrá Y tu voz vuelve a susurrーナ News y susurraste Y tu voz vuelve a susurrás Y tu voz vuelve a susurr Espted by la Tester ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!